¿Qué es el caso de los casos de la población de la ciudad? En general el pueblo de La Huancha es muy respetuoso con todos los demás, con el patrimonio público y esto por suerte son situaciones esporádicas y aisladas, pero en cualquier caso muy molestas y sobre todo desaniman desde el punto de vista de un responsable de gestión porque nos cuesta muchísimo tener patrimonio, tener nuestro municipio embellecido. En general cualquier instalación municipal proviene previamente de un trabajo de ahorro, de restricciones por otros lados y en un municipio tan pequeño como el nuestro, pues adquirir patrimonio supone un esfuerzo muy importante desde la administración y claro encontrarnos justo en el mes de julio con un destrozo de estas características donde nos han retirado todo el pasamano de la zona del Charco del Viento, pues la verdad que es muy decepcionante y muy enfadado porque estas cosas no se deben hacer. Insisto, no es la práctica habitual, no suele pasar, pero cuando pasa creo que hay que hacerlo público para que al menos la gente se conciencie y nos ayuden. Por si ven actos vandálicos de esta índole, pues no lo comunican la administración y poder así intervenir con más celeridad y poder exigir responsabilidades a esas personas irresponsables que insisto son muy limitadas, son muy pocas. Y luego pues también hay actos vandálicos en los parques infantiles que han terminado destrozando parte de su patrimonio. Muchos de esos parques son parques ya que llevan sus años y que ya digamos están en caducidad y obviamente le tenemos que pedir a la población en general que traten con mismo nuestro patrimonio porque según lo cuidamos lo podemos disfrutar nosotros y las generaciones futuras. El patrimonio debe ser sostenible con el tiempo y no solo depende también que la administración lo mantenga, de nada vale que nos hagamos un esfuerzo tan titánico en tener nuestros nuevos patrimonios y resulta que no los cuidamos entre todos. La administración sola no puede garantizar la perpetuidad de todos esos servicios si no hay una responsabilidad compartida por ambas partes y es un poco lo que se pide a la población. No podemos culpar a nadie porque no lo hemos visto, pero lo cierto es que todos estos trastornos van a suponer un gasto muy importante a la administración y gasto que no se va a poder destinar por ejemplo a un nuevo parque infantil o a un nuevo servicio que se puede poner y que puede mejorar sin duda alguna la calidad que estamos ofreciendo con los distintos servicios en nuestro municipio. Espero que estos acontecimientos no se repitan mucho porque en el fondo al final quien termina perjudicado todo esto es el ciudadano y obviamente pues me termino enfadando porque me duele muchísimo que de forma irresponsable rompan lo que es de todo, que sale de todos los bolsillos de todos los ciudadanos y la sensación de impotencia de después no poder hacer nada porque no lo hacen de madrugada, lo hacen cuando saben que no hay vigilancia, no hay policía y bueno esperemos que hay denuncias por parte de la policía y que podamos por lo menos averiguar quienes son para tomar las medidas pertinentes y que estos tipos de acciones no vuelvan a aburrir en nuestro municipio.